En la tarde de ayer no se vivió otra cosa que emociones y la transmisión de un mensaje de esperanza con el fin de que se pueda superar un cáncer de mama u otros tipos con creces y mucha fuerza de voluntad. La asociación Amate organizó su decimocuarto desfile de mujeres que han pasado por esta situación y que en señal de apoyo están dando un paso adelante. Con ellas y su espíritu de superación les dejamos hoy. Tienen más información en la página web, boletines, diarios, redes sociales y a través del canal internacional. Sean buenos y solidarios y como no, pasen una muy buena semana. Hasta entonces. Desfile con mucha emoción el que se vivió ayer en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Mujeres que han superado o están en la lucha de superar el cáncer de mama. Ellas demuestran que hay esperanza plena en sus vidas. Súper contenta, todavía casi no lo he vencido. Estoy en la lucha de superarlo. Ya llevo 10 años afectada y hay que celebrarlo, porque cada día es un regalo. Tenemos derecho a ser felices, a demostrar al mundo que nos acaba con la enfermedad y con este desfile estamos extremos de eso, que podemos, que podemos, que es lo importante. La presidenta de Amate, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, Mari Carmen Bonfante, asegura que nadie mejor que este colectivo de mujeres puede entender a aquellas personas afectadas de cáncer de mama u otros tipos. Una asociación que ya es bastante consolidada. Nadie mejor que nosotras le vamos a entender. Nadie mejor que nosotras. Por eso nuestro objetivo es ayudarlas a ellas y a ellos, que también los hay, y a sus familiares. Desfiles como ropa de baño, body painting, ropa interior y trajes de noche, así como pedidas de mano en directo, han sido los alicientes de una tarde-noche brillante en la que se vivieron momentos de alegría, mucha emoción y, sobre todo, con las ganas de irnos allí contentos y con muchísima esperanza de que pisando fuerte, sea en donde sea, la vida es bella con un color esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!